Muy buenos días, hoy les voy a estar dando 5 tips que tenemos que tener presente cuando ante la posibilidad de un paciente en shock, en cualquiera de sus variantes, de las que comentamos ayer. Primer criterio, tensión arterial. Voy a buscar la tensión arterial sistólica, nunca debe estar por debajo de 90, o la TA media, nunca por debajo de 70, con excepción en algunos casos de shock cardiogénico que con aumento de resistencia vascular periférica pueda tener la tensión arterial normal o elevada. Segundo criterio, voy a mirar la piel, y va a estar una piel pálida, fría, sudorosa, recordemos la vasoconstricción simpática que genera este fenómeno. Ahí junto con esto veo el yene capilar, que debe estar en lentecido, mayor de 2 segundos. Tercer criterio, el tercer criterio, sistema nervioso central, disminución del flujo sanguíneo cerebral y por tanto alteración del nivel de conciencia, que puede ir desde un estado de sonorencia hasta un paciente en coma. Cuarto criterio, riñón, voy a ver la diuresis horaria, 0,5 mililitro kilo hora, muchas veces me encuentro el paciente oligurico. Y quinto criterio, acidosis metabólica, recordemos que ahora lo que tenemos es una glicolisis aneroia, por tanto aumento de la producción de ácido láctico y con ello acidosis. Recuerden estos cinco criterios cuando tenemos la posibilidad de un paciente en shock. Chao, tengan bonito martes.